qué tal amigos cómo están bueno el ganador de la encuesta que dice en la comunidad de youtube fue el animal forest es por eso que lo vamos a traer hoy día en el canal como están viendo es un srl de nintendo 64 al estilo virtual console este srl amigos está en sus dos presentaciones como ven acá está el banner clásico y también el banner personalizado que también suelo hacer ahí está ya que la elección de ustedes cuál elegir sí como siempre vamos a ir al homebry channel para ver un poco detalle de este juego si entramos a ver que es el homebry channel y vamos a buscar el icono del juego sí este este srl puede ser ubicado tanto en sd como usb porque es a través de not 64 como estamos viendo y en este caso es el animal forest traducido al español si amigos está traducido el español si quieren más información de este juego estaré dejando en la en el comentario fijado para que vayan a ver esta traducción sí ya veré un poquito más adelante de eso ya saben que lo podemos cargar desde acá también pero para eso tenemos el canal forwarder que le hemos hecho entonces estamos retornando al menú de wii para lanzar el juego desde ahí en este caso yo voy a lanzarlo desde el canal personalizado ahí está y le damos a comenzar listo va a ser una carga en este caso hace este globo en una amplia file porque el juego peso unos 32 megas y cuando pese eso hace siempre hace este proceso entonces es una carga rápida si solamente hay que esperar un poquito y listo y ya comenzó el juego si ahí vamos no se logra ver como tal el juego de nintendo pero ahí está es un detalle que tiene pero vamos a ver que en la parte de jugabilidad va bien va bien y un detalle que de verdad puede incomodar que ya vamos a verlo más adelante queremos estar ahí está el perrito de animal crossing como le dije está en español si amigos está en español ahí está en español este animal forest solamente salió este juego solamente salió en japón si no tuvo no tuvo es lanzamiento en norteamerican en europa solamente salió en japón pero también está que es una la versión de gamecube es casi la misma que que la de 4 aparte amigos también estaré dejando la versión en inglés si tanto en inglés como de español para que ya escojan más lo que ustedes quieran no ahí está y llegamos al tren y acá nos parece este gatito bien pregunto un gatito pregunto esta robert la hora bueno que le dejamos tal cual no lo vamos a cambiar y se va a sentar con nosotros bueno si si no hay problema también es algo poco sobre este gatito acá nos pide nuestro nombre vamos a ingresar lo que es este bien nuestro nombre si acá le voy a poner solo vamos a usar la zeta la o la R y la G esta parte no está traducida al español pero lo que son los diálogos sí sí están traducidos al español acá nos va a preguntar bueno, está riéndose de nuestro nombre acá nos pregunta también dónde vamos a irnos ¿sí? dónde nos vamos y acá le voy a poner vamos a ponerle bueno, en este caso como yo soy de Perú voy a ponerle Perú vamos a ponerle Perú a ver la R no, no sé si no es la R vamos a borrar vamos a buscar la R y la U listo ahí está acá nos va a ayudar con la estadía tiene un conocido ahí está voy a ir a hablar por teléfono y ya está hablando ahí con alguien que nos va a ayudar con la estadía cuando lleguemos ahí está, fue algo rápido y listo amigos esta traducción del juego en español solo está al 90% todavía según el amigo que lo está ha estado traduciendo este juego ¿sí? quizás a un mes ya estará completa la traducción como ven solamente la parte de los textos por eso estaré dejando en el comentario fijado si quieren saber el juego ya totalmente traducido y para algunos también que quizás lo quieran jugar en otra plataforma no necesariamente en Nintendo Wii a través del Note 64 sino de repente en otra plataforma así entonces ahí la estaré dejando en el comentario fijado la información de esta traducción al español del Animal Forest ahí está hasta el amigo que nos recomendó que nos guiar a dar estadía claro que no va a costar pero bueno entonces amigos espero que de verdad les esté gustando el video si es así no olviden dejar su like suscribirse si no está suscrito y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos en el canal ya veremos cuál será más adelante el siguiente SRL ¿sí? acá quería comentar amigos algo curioso y es que este Animal Forest sí es posible inyectarlo inyectarlo ¿no? pero hay una falla y es que se cuelga cuando queremos guardar y hay hay bastantes fallas gráficas sí desde el comienzo entonces es algo incómodo es por eso que me mejoran SRL bueno acá yo estoy cogiendo la casa y esta pues está acá nos nos conviene bueno como es un ambiente pequeñito ahí está y bueno entonces ahí está nuestra casita esta traducción como les digo amigos lo repito solamente está en el 90% yo por mi parte voy a estar también atento a lo que publique el compañero que está haciendo esta traducción y estaré actualizando el SRL y los avisaré siempre a través de la comunidad de YouTube ¿sí? así que atentos a las publicaciones que estaré avisando ¿no? como él lo ha comentado un mes ya estará completo totalmente este Animal Forest al español ¿sí? también está haciendo lo que es la traducción del Harvest Moon a 64 y está en un porcentaje del 15% ¿sí? entonces el Harvest Moon por ahora lo vamos a no lo vamos a traer hice una encuesta y también lo coloqué pero es mejor esperar ¿sí? para que tenga un poquito más de tiempo y pueda traducirlo toma tiempo esto de traducir al compañero se le agradece un montón lo que está haciendo para 3 juegos al español así que amigos hay que tener paciencia ¿sí? paciencia nada más bueno acá nos está hablando un poco de que tenemos que hablar con con Yorit algo así que es el personaje que nos ayuda a poder guardar nuestro avance ¿sí? ya haremos eso pero ahora él nos está invitando a lo que es ir a su tienda también bueno acá vamos a pagar lo que es esta guía ¿no? ahí está ahí como han visto hay un pequeño falla gráfica que ya voy a comentar cuando vayamos a la tienda de Tugnum ahí está nos está hablando ahí le está ofreciendo trabajo en su tienda para poder pagarlo pagar el resto dice bien bueno parte 1 nos está ofreciendo varias cosas acá también dice que nos dirigimos al mapa para poder ver dónde está su tienda entonces vamos a ir a lo que es el mapa que está acá en la parte superior acá está el mapa y vamos a darle un vistazo ahí está el mapa y ahí está la tienda ¿no? si está en la parte izquierda entonces dirigimos acá acá está cerquita nada más y acá está la tienda y entramos ahí está la tienda de Tungno está hablando Tungno y acá nos da un traje y acá está el detalle amigos el gran detalle que lastimosamente está así no se puede hacer más y vamos a aplastar y estar para ver dónde está el traje ¿sí? entonces si cuando aplastamos estar vamos a anotar esta parte que se ve en negro ¿sí? pero debería verse así como está en la parte inferior derecha deberíamos tener algo así y lastimosamente no se puede ni siquiera haciendo los ajustes de fbt exterrinada de eso se logra este mejorar por lo que tenemos que jugarlo así bueno acá yo ya he seleccionado el traje ¿sí? solamente le di add y listo como ven yo lo tengo puesto y bueno ese es el detalle amigos que lastimosamente tiene este Animal Forest en Not64 si es el digamos el mejor remunerador que ejecute este juego porque el 64 Rise no tiene fallas gráficas son muy muy notorias si demasiado pero no es el 64 si como ven en esa parte de todo el gameplay toda esta parte pero tiene ese detalle cuando aprestamos Star si acá lo hago de nuevo aprestamos Star y van a notar ese detalle si acá podemos me he puesto moviendo con el depad si podemos por ejemplo plantar una flor amarilla y bueno ahí está ¿no? tendremos que jugar de esa forma es lo que se puede ojalá más adelante hay mejores actualizaciones del 64 y ya no presente esa falla si pero igual con todas maneras igual se le agradece a los desarrolladores por hacer un gran esfuerzo y poder jugarlo ¿no? de una manera decente pero hay que esperar la mejor en este ahora me estoy yendo al Giroid donde acá podemos guardar nuestro avance si bueno acá ahora no sé por qué no me no me deja seguro está procesando los datos dice pero bueno acá es donde tenemos que dirigirnos para poder guardar los avances porque acá nos pide salvar la partida y todo eso bueno amigos entonces vamos a a salir ¿sí? este es un gameplay que hemos hecho salimos del juego con X más Y ¿sí? y retornamos a lo que es al menú de Wii así de sencillo ahí está entonces amigos espero que les haya gustado el video sin más que decir yo me despido adiós